hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver una función por tramos fijate que esta función vale menos 2x más 8 si x es mayor que 2 cuando x es más grande que 2 vale este tramo mientras que este tramo vale cuando x es más chico que 2 ahora no nos dicen nada cuando equivale 2 quiere decir que la función no está definida en x igual a 2 no existe la función en 2 h de 2 h de 2 h de 2 cuando equivale 2 no existe el símbolo no existe es este y si no le pones no existe pero vamos a ver si existe el límite claro el límite no es que valga 2 x x se acerca 2 y claro si vos tenés acá el 2 tenés dos formas de acercarte no por la izquierda o por la derecha cuál es la diferencia cuando me acerco al 2 por la izquierda x es más chico que 2 cuando te acercas al 2 por la derecha x es más grande que 2 entonces vamos al límite por la izquierda límite por izquierda a ver es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda por la izquierda x es más chico que 2 a ver dónde es más chico que 2 acá uso este tramo a ver 2 x cuadrado menos 4 x más 4 bueno cuando x tiende a 2 o sea prácticamente 2 acá me queda 2 al cuadrado 4 por 2 8 menos 4 por un número muy parecido 2 o sea menos 8 más 4 bueno hacemos la cuenta 8 menos 8 0 más 4 4 si vos te acercas al x al 2 por la izquierda por este tramo el límite lateral por izquierda da 4 vamos a sacarnos por la derecha límite por la derecha límite cuando x tiende a 2 por la derecha claro cuando nos acercamos al 2 por la derecha x es más grande que 2 como es más grande que 2 tengo que usar este tramo que es menos 2 x más 8 acordate que x es el número más recontra parecido 2 que vos si se te puede ocurrir pero no es 12 pero muy parecido con lo cual acá da menos 2 por un número muy parecido 2 da menos 4 o sea menos 4 más 8 y 8 menos 4 te da 4 ¿con qué nos encontramos? con que el límite por izquierda y el límite por derecha son iguales y cuando el límite por derecha y por izquierda son iguales entonces existe el límite cuando x tiende a 2 de la función h de x ¿y sabés cuánto vale? ese límite vale 4 y ahí está el asunto terminado bueno gente linda espero que haya quedado claro en el listado de reproducción límites vas a encontrar un montón de ejemplos de límites laterales acordate si por izquierda y por derecha te da lo mismo el límite cuando x tiende a ese valor en este caso 2 existe y vale lo que te digo por izquierda y por derecha nos vemos en la próxima chau chau